No tan sorpresivo para nosotros, desde los miembros del Consejo, porque era un tema que se vino discutiendo durante mucho tiempo, es un proyecto que, como dije en la sesión, yo ya lo había anticipado el año pasado, pretendiendo, ¿no es cierto?, que se despolitice totalmente, no queríamos que se empiecen a mezclar temas electoralistas en esta cuestión, que nos parecía que era muy seria. Y bueno, no logramos acordar lo que nosotros entendíamos era la base del acuerdo, que era eliminar los aguinaldos porque ese es el mayor ahorro que se hace en la ciudad con relación al porcentaje de los sueldos. Y el oficialismo, cuando no logramos ese acuerdo, ellos decidieron impulsar un nuevo proyecto manteniéndola, el congelamiento, la diferencia con el nuestro es que nosotros pretendíamos eliminar el 8% que ya se había dado como primera cuota, sino mantener el sueldo anterior y dejarlo por un año. Creemos en definitiva que si bien es un gesto, no es lo que se pretendía en realidad, que era salir un poco de este status quo de que nadie hace nada y un poco poner en discusión el tema de los gastos del Estado, de que la política tiene que ser la primera que haga el primer esfuerzo, de dar la discusión de que si uno está en esto por voluntad, por servicio público, por ayuda, se puede trabajar con un sueldo menor, ninguno de los concejales hemos dejado nuestra actividad privada, si bien uno reduce mucho la misma porque conlleva un montón de tiempo, un montón de horas, no pasa por ahí, no pasa por el tema de la ganancia en sí mismo, sino que entendíamos que es muy importante considerar que toda la gente, con la inflación, con los problemas, con las tarifas, está haciendo un esfuerzo muy grande. Y cómo demandarle desde la clase política que hagan ese esfuerzo y que sigan acompañando si nosotros no somos capaces de empezar a hacerlo. Cuando uno llega en estos puntos que no hay acuerdo y no ha logrado un consenso, evidentemente hay una afectación económica esto, no hay otra, porque no estamos discutiendo el fondo de la cuestión, sino que estamos hablando de plata en cierto punto. Nosotros desde el bloque, la decisión que hemos tomado, como este proyecto nuestro no se ha aprobado, lo que pretendemos vamos a hacer un pozo con los aguinaldos y con todos los aumentos de los tres concejales radicales y ya veremos oportunamente mes a mes a qué institución le podemos dar una mano, que insisto va a ser algo absolutamente ajeno al consejo y de un modo lo más transparente y privado posible para no generar ningún tipo de expectativa ni tampoco politizar este tema que realmente pretendemos todo lo contrario. El ahorro era real, son 500 mil pesos y la misma pretensión teníamos con el Ejecutivo. Si hubiéramos sido demagógicos, lo que hubiéramos planteado es nos congelamos una parte o simplemente lo dejamos a mitad de camino, que era lo que no pretendíamos. Nosotros dijimos, tenemos un muy buen sueldo los concejales, porque es un buen sueldo, si uno lo mide por la actividad y por la responsabilidad y todo obviamente, que podría ser mejor y podría ser más alto y nadie lo discute. Pero si nos comparamos con el sueldo promedio que tiene un trabajador municipal o un asalariado privado, el sueldo es bueno, cobrar de bolsillo 27 mil pesos, 25 mil como cobramos a fin de año, es un muy buen sueldo, es un muy buen sueldo y eso es lo que por ahí no queremos dejar de destacar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!